Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de toda parte del mundo. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad. Lo cual mi gente, Sekibicini, ha dado de qué hablar en estas últimas horas tras dicho artista publicar lo siguiente en su cuenta de Instagram y dice así. Soy y seguiré siendo la para de esta mierda, musicólogo, mi niño, DJ Patio, métanse su dembow por el culo, ustedes no pegan tema, eso era en el 90. Y no me tiren pa' grabar, si me tiran pa' verso le voy a cobrar. Es decir, musicólogo, DJ Patio, métanse su dembow por donde a ustedes más le quepa. De todo nosotros nos sorprendimos a ver de que Sekibicini le entra con todo a musicólogo, porque era algo que nosotros deconociamos, de que Sekibicini y musicólogo tenían un roce. Ahora, al nosotros ver este post de Sekibicini, todos nosotros nos sorprendimos, resulta de que DJ Patio la cara. Señores, iba a lanzar la canción mañana, digo iba porque pasó un inconveniente y es que me borraron las voces de Sekibicini del estudio. Un artista que me borrase el nombre, que sale la canción, borró las voces de Sekibicini. Señores, hay que tener unión en el género, vamos a dejar esa loquera. Yo sé que él sale en todas las canciones, pero él la está poniendo y está rompiendo. Entonces, por eso es que el movimiento caño no avanza. Vamos a ser unidos, vamos a ser unidos y dejen su loquera. Cero balala, Sekibicini. Vamos a montar esa voces de nuevo, manito. Bueno, mi gente, ahí pudieron ver el video de DJ Patio. Como DJ Patio se expresó, señores, y dijo un artista que participe en la canción que decidió sacar a Sekibicini para que no dañara el tema. Ya que Sekibicini en estos últimos días está saliendo en todos los rimis, en todas las canciones y está jaltándole su flow y su versatilidad. Ya le está jaltando al público. ¿Qué ustedes opinan, señores, acerca de esto? Ojalá y se arregla esta situación de Sekibicini y musicólogo en libros, señores. Que no veo cuál es la necesidad porque Sekibicini en cada canción que Sekibicini sale, Sekibicini aplica de muy mala manera. Sekibicini es uno de los artistas, señores, más completos y que no ha repitido los rapeos, no repite los versos. Porque Sekibicini, cada vez que monta un verso en una canción, monta un rapeo diferente. Yo he escuchado artistas, señores, y yo sé que ustedes lo han escuchado también, que en todas las canciones te vienen con el mismo flow, con la misma cotorra. Sekibicini, Sekibicini innova cada vez que se monta en una canción y le da un color, le da su colorcito, señores, que tiene Sekibicini. Sekibicini es duro en el dembow. Bueno, mi gente, y cambiando de tema, señores, en el día de ayer, el mayor clásico acaba de sorprender a toda su fanaticada tras subir diversas fotografías dicho artista en un Lamborghini. Muchas personas dijeron como que el mayor hubiese adquirido este carro de lujo, señores. Ahí en pantalla están viendo la fotografía. El mayor le puso lo siguiente y dice así. Yo no quiero brillar con el dembow, el dembow brilla conmigo. Dominicano, quiero mucho fuego aquí debajo, es decir, yo no brillo con el dembow, el dembow quiere brillar conmigo. ¿Qué ustedes opinan, señores, acerca de esto? El mayor adquirió dicho Lamborghini, ya que él subió diversas fotos en su Instagram, señores. Y apoyando a lo que fue Vaquero, la canción de Vaquero, tú cogeas, señores. Ya que hablando de Vaquero, vi que Vaquero se estaba revelando ahí en las redes sociales, que él dijo como que tenía un bloqueo, como que lo estaban bloqueando para que él no se pegara. Vaquero, tú tienes más de tres temas pegados en la calle. Ya basta de esa mentalidad de que a ti te están bloqueando, que a ti nadie te ha bloqueado. Y el que quiere bloquearte no se le ha dado bloquearte, porque tú estás súper pegado en la calle. En el día de ayer, yo estaba en el bajo mundo, señores, y me topé con la canción de Vaquero con la que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Esa canción está pegada de muy mala manera. Es decir, Vaquero, desenfócate de eso, de que te están bloqueando y vaina, que a ti nadie te está bloqueando. Tú estás súper pegado en la calle, hermano mío. Felicidades por tu pegada, porque yo soy uno de los que dice y retiengo mi palabra de que tú hacías falta en este movimiento. Automáticamente sales a final de diciembre y la prendes de muy mala manera, ya que se le ha hecho difícil a muchas leyendas de este movimiento, que duran un tiempo sin cantar y cuando tiran una canción nadie le hace caso. Tú no, Vaquero, tú tiraste un tema bueno. Todo el mundo te apoyó, Vaquero, y te ha dado la mano en este movimiento. Así que deja de decir que a ti te están bloqueando, que nadie te ha bloqueado en este movimiento. Entonces, cambiando de tema, en el día de hoy se acaba de filtrar una fotografía de la influencer Rosa Iris junto a El Alfa, el jefe. Hay muchos rumores de que El Alfa y Rosa Iris tienen un romance desde hace mucho, señores. Yo voy a dar mi punto de vista, señores, acerca de esta situación, ya que hay muchas personas, muchas especulaciones de que a El Alfa lo votó la mujer por ver dicha fotografía. Así sucesivamente, mi punto de vista, señores, acerca de esto. Esta muchacha es prácticamente, aparte de influencer, es modelo de videos musicales, señores. Nadie sabe si ella estaba conversando con El Alfa para El Alfa elegir a esta joven para su próximo video. Nadie sabe si ella y El Alfa tienen una buena comunicación, una buena relación amistosamente. Nadie sabe si son amigos desde hace mucho y por eso la confianza de El Alfa ponerle los pies encima. No podemos malinterpretar dicha fotografía de que El Alfa está con ella, de que ella está con El Alfa, porque lo que le estamos haciendo daño, señores, a lo que es Rosa Iris y a El Alfa, que tiene su pareja, tiene más de 10 años, creo, El Alfa, con su mujer. No podemos hacerle ese daño, señores, porque va a sufrir lo que es El Alfa y Rosa Iris también. Cuando viene a ver esta fotografía, señores, fue tomada, vino un hater, el pato, tomó la fotografía y quiere malinterpretar la vaina. Cuando viene a ver El Alfa, como le digo, estaba hablando con ella para que salga en su próximo video. Cuando viene a ver, ambos tienen una relación amistosa. ¿Qué ustedes opinan, señores, acerca de esto? Denme su punto de vista ahí debajo en los comentarios. No podemos opinar yo por lo personal, no puedo opinar lo contrario, porque en dicha fotografía no se ve nada malo. Si hay una foto que ellos se están dando un beso o algo, yo digo, es cierto, pero en esta vez se ve que ellos están como estableciendo una conversación amistosa. No se ve nada romántica dicha fotografía, pero nada, ustedes son los jueces. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber. Adiós, adiós, goodbye, see you later, hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.